La convocatoria nacional, ni una menos, para marchar y decirle basta a los femicidios, ha calado muy hondo en nuestra sociedad y en las redes sociales, donde se han venido replicando los mensajes e imágenes desde todos los sectores, instando a sumarse, hoy, 3 de junio, a la movilización que será nacional y que tiene su réplica aquí, en nuestra provincia. La Municipalidad de Cruzalta se suma a esta convocatoria con una caminata silenciosa que en breve partirá desde esta plaza. La Municipalidad de Cruzalta La Municipalidad de Cruzalta Desde la Municipalidad de Cruzalta quiero hacer llegar un importante agradecimiento por participar en esta caminata silenciosa, colmada de respeto y de mucho dolor. Pero también quiero pedir un aplauso muy fuerte por aquellas valientes que vencieron el miedo y fueron capaces de denunciar y que también ese aplauso sirva como incentivo para aquellas otras que el miedo las sigue apabullando y no logran hacer la denuncia. Por ellas, por ellas, por las que hoy son víctimas vivas, un muy, muy, muy fuerte aplauso.